¿Cuántos uniformes? ¿Cuántas correspuestas? ¿Cuántos escenarios con sueldos de mierda? No puedo volar, mi piedra volará Dentro de estos vallas un pueblo con hambre que cubre su rostro Y aunque tiren gas y aunque sean más, no des duda un paso atrás ¿Cuántos años para que sometí a la empresa policial? No basta ya de pegarle al pueblo ¿Cuántos uniformes? ¿Cuántas correspuestas? ¿Cuántos escenarios con sueldos de mierda? No puedo volar, mi piedra volará Dentro de estos vallas un pueblo con hambre que cubre su rostro Y aunque tiren gas y aunque sean más, no des nunca un paso atrás ¿Cuántos años para que sometí a la empresa policial? Na, 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 na No puedo volar, mi piedra volará